¡Largaron el clásico ojo de agua! Sale a sola delantera el número 3, Shutai. Saca pequeña ventaja sobre el 4, Hotti. Más abierto carga el número 5, Cracker. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones. El 3, Shutai, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 4, Hotti. A un cuerpo abierto viene avanzando el 5, Cracker. Por dentro se viene desempeñando el 2, Shutai, cierra la marcha el número 1, Malamute. Mitad de codo sin variantes, siempre con el de la caballeriza, Rosuer. El número 3, Shutai, en la vanguardia. Marca de camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Hotti. Se viene arrimando por dentro el número 2, Shutai, los competidores del clásico ojo de agua en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre con el 3, Shutai, en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 2, Shutai Up Home. Más abierto carga el 4, Hotti. Por dentro el 5, Cracker. Cierra la marcha el número 1, Malamute. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. El 3, Shutai, como puntero. Marca de camino, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Shutai Up Home. Más abierto carga el número 4, Hotti. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Sin variantes, siempre con el 3, Shutai, en la vanguardia. Mantiene ventaja 50 metros. Finales conducido por Rodrigo Blanco. Sin por el 3, Shutai con apreciable ventaja. Sobre el 1, Malamute. El 2, Shutai Up Home. Y cruzaron el disco.